¡Largaron! Comienza la competencia con el número 5, tomando iniciativa, lo siga el pescuello y lo sobrepasa ahora el número 6, más atrás queda en el número 8, lo sigue a este a dos cuerpos ahora, el número 2 por afuera queda el número 9, más atrás queda el 1, cierra la marcha el número 3. Pasada la marca de los 800 metros, el 6 se hace del comando de las acciones, distancia medio cuerpo que por el lado externo del 8 ahora que va buscando el puntero, más atrás queda el número 5, a este lo sigue por el lado externo el número 2, el número 9, detrás de estos queda el 3, más atrás el 1, cierra la marcha llegando a los 500 metros, el 8 se hace de la delantera, lo sigue por el lado externo el 9, por adentro el 6, el 3, el 2 y hacen el ingreso en el tiro derecho final. 400 metros para el disco, sale con ventaja el número 8, por los pares lo sigue el número 3, más atrás queda en el 5, el 2, el 9 y el 6, 250 metros y el número 8 le empieza a tirar ventaja ahora el número 3, el número 5 lo sigue más atrás, queda el número 2, 150 metros, varios cuerpos distancian ahora el número 3 que se resiste, más atrás queda en el número 5, pocos metros y el 8 con la carrera asegurada, se dirige al disco, seguido de 3, 5 y 2, cruzaron el disco. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!